Miren, el PLD no está bien posicionado en el país. No creo. Ahí aparecen unos estudiantes también que le sacaron unas fotografías que le están diciendo hace rato al Ministerio de Relaciones Exteriores que le quiten la fotografía porque aparecen ellos en un viaje que hicieron, que están fuera todavía ahí, y le están pidiendo que le quiten la fotografía porque la utilizaron en una foto con Gonzalo. Si eso fue una publicidad y eso no necesariamente tiene que ser. Pero que no tienen que cogerla así, David, porque sin permiso tú no puedes agarrar y hacer un expo publicitario y llevarme a tu... Ah, lo están utilizando en las redes sociales como campaña publicitaria. Eso puede ser cualquier persona que pertenezca a un movimiento de apoyo. Ah, y jala la foto ahí y se la lleva. Sí, la línea gráfica de un candidato del PRM o del PLD o de Fuerza del Pueblo o de Guillermo Moreno o de cualquiera, hermano mío, tiene un cuidado, que ese FAO no se le puede pegar, no se le va a pegar. ¿Por qué? Porque si alguien de un movimiento toma una foto al azar, esa foto pertenece a un grupo que ya la embajada norteamericana contestó a eso. Sí, pero, mire, nosotros no nos metemos en eso, es verdad, esa foto pertenece a un grupo que nosotros patrocinamos en un viaje que está todavía allá. Sí, pero que entonces es lo que te estoy diciendo, pero no cogen cualquier foto. De unos cucharos. Es como pasó con la señora del avión que llegó aquí y que dijo, no, ningún Gonzalo me trajo. Yo pagué 6 mil, 600 dólares para que me trajeran aquí y hasta pagué una maleta, a mí no fue Gonzalo. Pero ya aparece en el grupo que lo trajo Gonzalo. Porque te voy a hacer... ¿Qué es lo que está pasando? No, no, que se cuecen muchas abas donde quiera. Hay una denuncia en el consulado dominicano, en la ciudad de Nueva York, porque unos vivos se dieron a la tarea de introducir personas que quieren venir a la República Dominicana... ¿En los vuelos de Gonzalo? En los vuelos humanitarios. ¿Y le cobran su cuadro? Y le cobraron un dinero. Ok. Y le cobraron un dinero. Porque donde quiera hay delincuentes, José. Pero esperamos entonces que en la próxima hora Gonzalo, su equipo de Gonzalo... Una comunicación inmediatamente. Una comunicación no, que agarren presos a que estaba haciendo la estrategia y que estaba haciendo los contactos. Que debería estar presos... Eso fue en Nueva York, en el consulado. Pero eso no importa que metan al que está a cargo del consulado. Claro, claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Lo que estamos diciendo, o es mentira lo que están diciendo, porque cada vez que dicen una vaina, cogen un tablazo para atrás. Entonces, ¿cómo usted puede demostrar que eso no es mentira? Entonces, comience a proceder como tiene que ser. ¿A qué? Si hay que agarrar al consul preso, métalo preso. Inmediatamente o al personal que participa en eso. No puede ser que usted saliera de aquí a buscar una gente que está quedado en los Estados Unidos, o quedado en Brasil, o quedado donde sea, y que de allá para que esa gente, cuando lo tienen pasando más trabajo que un forro de catre allí, en un área de aislamiento, que le dan mala comida, el área no está adecuada para recibir una gente que viene de los Estados Unidos, que viene de donde sea, que quiere llegar a su familia. Yo preferiría que lo dejen allá tranquilos. Yo mejor que le digo, no, el vuelo no puede llegar. No, 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 no. Aguantense ahí y se acabó. Que lo dejen allá tranquilos. Pero a los que no quieran, a los que no quieran venir a un aislamiento, a una cuarentena, que se queden en Estados Unidos tranquilos hasta que esta vaina pase. Porque no hay aislamiento, los lugares son apartamentos que no se han terminado, que no están equipados, áreas que ya están ahí, se metenlo ahí. O sea, gente que no viene a pasar nada. Quédese allá en su Nueva York, allá. Entonces, ¿qué es lo que no debe seguir? En su basement, tranquilo. Lo que no debe seguir sucediendo es que cada vez que vienen al país tienen que venir a contar una historia parecida a esta del caso de Gonzalo. No, no, eso con relación a que estaban cobrando, eso lo denunciaron en la ciudad de Nueva York. Yo tengo el dato, no solo porque esa mujer llegó y subió esa comunicación, claro. Pero antes de que ella subiera ese audio de WhatsApp en Nueva York, en el consulado, se inició una investigación porque gente allá estaba denunciando. Que un grupo de vivos los querían introducir en un listado, cobrándoles. Vamos a aprovechar. Cobrándoles. ¿Quieren dañar la iniciativa de la traída de los dominicanos que están fuera del país? No, 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 la iniciativa no quieren dañar. Porque están dando resultados. Eso es todo, eso es simple. Eso no está dando resultados, pero me voy a repetir, eso es lo que le está quitando el papel que debe de jugar Relaciones Exteriores y los verdaderos embajadores de este país. Pero que nadie le puede prohibir a Gonzalo que extienda una mano solidaria a un dominicano. Un dominicano que llama desde allá y dice, Gonzalo, quiero que me ayude. No, no me venga con eso, ¿cómo que nadie ya lo puede prohibir? ¿Y quién se lo puede prohibir, José? Es que usted no puede venir a usurpar una función que debe de hacer el Estado Dominicano. No, 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 porque es alguien de manera privada, particular, le dice. Es una irresponsabilidad del gobierno. Eso es verdad. Es una irresponsabilidad del gobierno. No, 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 no. No es una irresponsabilidad del gobierno. Claro que es un acto de irresponsabilidad. No, no sé. No, ¿por qué? ¿Por qué ese ciudadano, ese ciudadano de manera particular tomó un vuelo y se fue a Ecuador? Pero en las Bahamas. Espérate. Tenemos a cada rato pecadores que están ahí, que hay que traerlos. Y en Puerto Rico, muchísimos pedazos. Eso es otra cosa. No es verdad. Si yo no veo a él y dos, aña Gonzalo, que salen a buscarlo. Hay un grupo que fue traído. Pero no es verdad. Vamos a aclarar eso, José. Ahora que estamos en campaña. Mira, mira, no fuera de campaña. De manera particular, un ciudadano se va a Ecuador, por ejemplo, como hay un grupo que está pidiendo que los traigan. De manera independiente. Porque su embajada no funciona. De manera independiente. ¿Por qué no se vayan a la embajada directamente? ¿Por qué la embajada no ha dado respuesta? Esa gente que está pidiendo regresar, no es porque está quedada allí. ¿Y por qué? No. ¿Y por qué? Es persona que decidió regresar a su país. Pero yo estoy de acuerdo, pero los primeros pasos... Los ecuatorianos no le están diciendo, se tienen que ir ahora. No. No, no. Yo lo sé. Pero ¿y qué papel juega la embajada? Porque se supone que el primer paso que yo debo de dar, estando fuera de mi país, es llegar a mi embajada, y que mi embajada me proteja, y que mi embajada me dé los privilegios que yo debo de tener ahí hasta que yo pueda llegar a este país. Hermano, que usted no está en condición irregular en ese país. Usted llegó de manera regular a ese país. Sí. Entonces, yo como presidente de la República, no puedo estar atento a todo aquel que quiera irse de viaje. Lo agarró la pandemia allá. Busque la manera de resolver su problema. Y si usted le pide a Gonzalo que Gonzalo lo vaya a buscar, y él le da la gana de lo a buscar otra cosa. Es que tú como presidente no tienes que estar atento. Para eso usted tiene embajadores. Y si yo llego a mi embajada, o yo reclamo en esa embajada el deber suyo como presidente, o del embajador es rastrear donde está ese dominicano, y qué pasó con ese dominicano, y cuál es el trato que se le va a dar a ese dominicano. No que aparezca un San Gonzalo, y que qué, sí, yo lo voy a buscar ahora porque se publicó un video. No, el gobierno debe decirle, escúzame Gonzalo, no me coja esto de campaña, porque para eso, del dinero que nosotros pagamos de impuestos, se le destina un presupuesto a esas embajadas que bastante privilegio tienen. Cuando hay dominicanos de manera irregular en un país, pero yo me voy de vacaciones, por ejemplo. Es como que venga la Fuerza Armada Oriente a eso también. No. La Fuerza Armada, ojalá y tuviera 50, 60, 70. Atiende esto, y por qué las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Dominicana, que tiene aviones ahí, aviones caros que nosotros compramos. Pero no para eso. No para eso, pero hay otros aviones y helicópteros que pueden volar. No, 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 pero para buscar gente en Ecuador, no. Ay, ¿cómo que no? No, ni en Chile. Pues aquí la me un vuelo, pero no me aportes a Gonzalo. Hay vuelos ferry que están llegando a república dominicana, diariamente llegan vuelos ferry pagados por el Estado Dominicano para atraer gente. Enseñeme uno. Que no hay, David. Pero hay, José, no podemos hablarle mentira a la gente. Trae yendo gente, el Estado Dominicano, no. Claro. No podemos hablarle. Que están politizando eso. No. Que Gonzalo Castillo ha utilizado eso como punta de lanza. Y el gobierno. En su campaña. Y el gobierno se lo ha permitido, porque este es un gobierno irresponsable. Pero que no hay ley que se lo prohíba. ¿Cómo que no? No, lo que la ley no prohíbe. ¿Porque tú no puedes usurpar funciones? No, es que no está usurpando. Ajá. No. Pero se supone que para tú ir. No, es que nosotros no tenemos una línea aérea nacional. La quebró el PRD. Pero está bien. Pero tú puedes alquilar vuelos, porque para eso llega un presupuesto a las embajadas. O sea, tú lo que no me puedes decir a mí, que va a aparecer un Juan de los Palotes, porque yo quiero ir a buscar a Pedro. Ojalá aparecieran que renta empresarios si hicieran eso. No, yo no quisiera que aparezca, porque yo no quiero que el empresario venga a invertir dinero cuando aquí del impuesto que se paga, se le manda mucho dinero en presupuesto a las embajadas. Incluso salteadores cobrando que no trabajan. ¿Está mal o está bien? En la gran mayoría de embajadas, eso está mal. ¿Está mal o está bien? Eso está mal. ¿Que entregan a los dominicanos que quieren pedir? Sí, que lo traiga él, sí. Políticamente está mal. Que lo haga el Estado. Ah, políticamente, pero de manera humanitaria. Esa campaña humanitaria. Oiga, no, no. Usted lo quiere tirar por el lado humanitario para dejarlo colar, porque usted sabe que no. Que eso también está mal. No, usted es un veterano. Diga que no, eso está mal. Gonzalo no debería estar buscando su abuelo. Eso es verdad. Pero si se lo piden que vaya. ¿Y cómo no se lo piden a eso? ¿Por qué no se lo piden a Rainieri, que tiene avión? No, es que no hay que pedírselo a Rainieri. Es al presidente dominicano. A Manuel Estrella. Es que no hay que pedírselo a Manuel Estrella. A los empresarios de Santiago. ¿Y para qué pagan ellos impuestos? Que tienen jet. ¿Pero para qué pagan esos empresarios impuestos? Es para que el gobierno cumpla con su deber, con los ciudadanos. Hospitales. Si hay una situación. Y si no, que quiten las embajadas en esos países. José, yo quisiera ver cuáles son los países que le están dando la vuelta al mundo, recogiendo a sus ciudadanos en medio de esta pandemia, pagando vuelos el Estado. No, 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 no. Aquí hay mucha gente que se está aprovechando y hay muchas cosas que la están cogiendo para campaña y usted lo sabe. Pero es que yo no he dicho lo contrario. Hay mucha gente que están fuera y usted lo sabe, que han aprovechado y dicen, yo estoy aquí, atención Gonzalo, y entre lágrimas para que lo traigan. Y viene Gonzalo al otro día, porque ¿cómo diablos enteran? Sí, sí, sí.